Otra jornada más en rojo para el IBEX 35 y otra jornada que ha ido de más a menos. El selectivo ha caído un 0,56% y ha marcado un nuevo mínimo de dos años. El IBEX ha comenzado con subidas, pero a medida que los bancos han aumentado sus caídas, el selectivo se ha dado la vuelta para finalmente cerrar en rojo. ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída cercana al 6%. Ha estado acompañado en la parte baja de la tabla por día, que ha cerrado con una caída superior al 5%, a pesar de que ayer protagonizó un rebote del 10%. Moody's ha señalado en un informe que la cadena de supermercados seguirá viendo cómo sus beneficios caen en 2019. Por otro lado, otro día rojo para los bancos del IBEX 35, con especial atención a Banco Sabadell, que se ha dejado más de un 3% y está cerca de sus mínimos históricos. Por su parte, BBVA y Banco Santander han marcado nuevos mínimos anuales. En el otro lado, Siemens Gamesa ha sido el valor que mejor lo ha hecho en el IBEX 35. Y hay que hablar de los resultados, ya que hoy ha sido el turno de Iberdrola, que ha presentado los suyos de los nueve primeros meses del año. La compañía ha informado de que sus beneficios han caído un 13%, pero se ha mantenido firme con las previsiones para el acumulado anual. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado con signo mixto pendientes de Italia, mientras que Wall Street cotiza con importantes caídas pendientes de las decisiones de Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.